ElHumanista.net, la mirada universitaria de la información. El Centro de Chihuahua. ¿Cómo negar que su belleza es única? La verdad es que se parece al centro de muchas otras ciudades. Miren, aquí está uno esperando el Vive Bus, el único transporte urbano así súper grande que tenemos. Es toda una ruta muy larga. La verdad es que muchas ciudades tienen centro, pero ninguna se parece al de Chihuahua. No hay tantas atracciones y eventos como en ciudades más grandes como Monterrey o Ciudad de México. Pero hay una magia en el aire en ese lugar, sobre todo en la mañana. Salen muchas personas a trabajar y se ve bastante poblado todo. Miren esa camioneta vaya de reversa. Y bueno, no quise mostrar lugares típicos como la catedral o el ángel porque eso todo el mundo ya lo conoce. Entonces quise mostrar más bien como que la vida diaria en las calles de Chihuahua. Y es que la verdad, la fuerza de Chihuahua no está en sus lugares, sino en su gente. Personas hospitalarias, amables y trabajadoras. Quienes reconocen el esfuerzo. Porque es difícil llevar una vida aquí, la verdad. Caminar por las calles del centro. Les recuerda a uno el sentimiento de ser chihuahuense. Si eres de otra parte, probablemente sientas algo también. Porque hay un poco de toda la cultura mexicana reunida aquí mismo. De noche, se convierte en un maravilloso paisaje. Aquí está el Palacio de Gobierno. Siempre hay una bonita vista por aquí. Aquí estamos en la famosa calle Libertad. Cruzando con la Vicente Guerrero. Ahí está un gorila. Es una pieza del artista mexicano Alfredo Cota. Que está de exhibición en la Casa Chihuahua. Un museo muy interesante, la verdad. No mucha gente le pone atención. Pero es un lugar genial. Y se puede encontrar un poco de todo. Esculturas, pinturas. Si te gusta el arte, te va a gustar este lugar. Bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Aquí les dejo un poquito del ambiente nocturno del centro de Chihuahua. El Humanista.net La mirada universitaria de la información. Hasta tu. Hasta tu. ¡Gracias por ver! Hasta tu. ¡Suscríbete al canal!